Vamos a meternos en campaña, ya mirando el 22 de noviembre. Raúl de la Torre con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lourdes? Bien, ayer, tratando de analizar, de leer entre líneas el mensaje que dio Sergio Massa, porque ayer dijo, no somos los dueños de los votos, no apoyó a ningún candidato abiertamente, pero sí lanzó esas propuestas, parecía que estaba en campaña. Quiero que me ayudes a repasar algunas. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Hay algunas propuestas que son interesantes de analizar, como vos decís, porque llaman la atención. El tema de la presión tributaria, por ejemplo, digo porque son temas interesantes para verlos ahora, en discusión, en debate sobre lo que piensa Macri, lo que piensa Scioli sobre estas cosas. Él dice, reactivar la economía a través de una reducción de la presión tributaria del 30% en 4 años. ¿Cómo lo haría? ¿Qué significa eso? Y ahí fundamentalmente dijo, eliminar retenciones a las producciones regionales, trigo, maíz, girasol y progresivamente también a la soja. ¿Quién se beneficia con eso? Ahí está el tema. ¿Qué pasa con este tema? Si esto es la forma de resolverle el problema a la producción. Primero, producciones regionales habría que repasar si alguna tiene retenciones. Creo que ninguna. Ah, mirá. Trigo, maíz y girasol, hay más o menos un acuerdo en que deberían bajarse las retenciones. Ahora, cuando vas a las retenciones a la soja, el gobierno lo que está haciendo hasta ahora, lo que vino haciendo sobre todo en el último año, año y medio, es esto de las retenciones segmentadas. Devolverle las retenciones a los pequeños productores. Recordemos que esto es lo que acompañó Federación Agraria y no acompañaron las otras entidades de la mesa de enlace. Esto tiene una razón de ser. Hay una justificación para eso, que esto beneficia directamente a los pequeños productores, a los cuales, repito, el gobierno les devuelve lo que se les descontó por retención a la soja y a los otros productos también, pero no a los grandes productores. Eso era, perdóname, Raúl, esa era la distinción que se hizo que, si no recuerdo mal la proporción, era 80% de productores pero que tenían el 20% de la producción. Exactamente. Es decir, el beneficio era para los pequeños, porque si no el pez grande siempre se termina comiendo al más chico. Y fíjate vos esta metáfora que acabas de utilizar, cómo se aplica perfectamente a esto. Si, ayer algunos analistas e inclusive dirigentes del sector agropecuario explicaban, si lo que haces es eliminas totalmente la retención y lo que va a pasar es que aumentas tanto la rentabilidad de la soja que el gran productor lo que va a hacer es le va a comprar o le va a alquilar el campo al pequeño productor y lo desplaza. Que es lo que vino pasando en muchos periodos durante la rentabilidad de la soja era tan grande y que en su momento se quisieron poner las retenciones móviles que dio lugar a toda la discusión del año 2008. Cuando se quiere controlar esa superrenta que tiene la soja, es por esto, por las cuestiones... Para compensar. Por el efecto social que provoca. Porque esto de eliminar las retenciones a la soja, así como está planteado, significa más concentración del control de los campos por parte de los grandes productores. Pero cuando uno escucha... Desplazamiento del pequeño y del mediano. Pero claro, tal vez se busca otro efecto, porque cuando uno escucha eliminar retenciones, uno siente alivio, paga menos impuestos, entonces vamos a tener más dinero. Pero en realidad el que vive, el que trabaja con la pequeña producción, se quedaría sin nada. Tal cual. El tema es... Se da un alivio, se supone que es un alivio para todos, pero después hay alguien que se lo apropie ese alivio. Ese es el gran problema que tiene esta política. Hay otra que está muy relacionada con esto que acabamos de decir. Lanzó como una idea original ayer, Sergio Massa, el tema de la ley del aprendiz. ¿Qué sería esto? Digamos, ¿cómo generás trabajo joven? Sobre todo en la población que hoy tiene más dificultades de ingreso al trabajo. El joven profesional, el joven que sale de la secundaria y que quiere ir en trabajo. Él dijo, bueno, que el Estado subsidie el 75% del salario para aquellas empresas que contraten a personal joven. Es decir, el Estado paga el 75% del sueldo. Sí, parece atractivo el tema ese. Para que tengamos más oportunidades. Impulsás que las empresas contraten personal joven. Esto se estudió, se propuso y se analizó muchas veces. No es un tema nuevo. El problema que hay con esto es que tenés que tener un control muy estricto porque si no, lo que hace una empresa, y no es pensar maléficamente, sino que lo hace. Echa a los antiguos. Claro, si le sale mucho más barato contratar a los jóvenes. Y lo reemplaza por nuevos que están subsidios y el subsidio termina siendo para la empresa. Y no para el trabajador. Porque encima los contrata por el tiempo que esté obligado a hacerlo y que tenga el subsidio, que puede ser un año. Y después probablemente tampoco ese trabajador siga en su labor. Con lo cual, son medidas que, dichas así, parecen que son muy progresivas, muy a favor de... Atractivas suenan. Claro, de quien está hoy en un problema. Pero en realidad, son medidas que está aprobado que no resuelven. Es lo mismo que, digamos, no vamos a meter ahora con ese tema, pero combatir el narcotráfico con el ejército... Ya vimos, en México, ya vimos Colombia. Y no sale bien en ningún lado. A ver, pero pregunto. No habría, según Sergio Massa, retenciones para el campo. Tampoco... Para el trabajo joven, el 75% de los nuevos puestos los pagaría el Estado. ¿De dónde sale todo ese dinero? ¿Dónde saldría? Bueno, del Estado y seguramente del recorte de gastos que necesariamente serán gastos sociales o sueldos de empleados estatales. No hay otra, Lourdes, porque el 90%... Claro, no da el número. Del presupuesto que inclusive se votó ayer, el 80-90% del presupuesto estatal está en pagos. Inversión social. Transferencias a sectores sociales, indudablemente, un recorte de este tipo afectaría... O un subsidio de este tipo afectaría a estos sectores. Dejame decirte simplemente un dato también importante de lo que no dijo Massa ayer. A ver. Dejó de hablar del tema de la devaluación. Es verdad. En la campaña, sus economistas venían condenando el tema de la devaluación, diciéndolo peligroso y las consecuencias nefastas que tendría una devaluación. Ayer, Sergio Massa, ahora que habla de las propuestas a Scioli y a Macri, no habló del tema. Gracias, Raúl. Nos va a quedar mucho tiempo. Tenemos unas semanitas muy interesantes para entender las propuestas y las contrapropuestas de los candidatos.